Permítanme un segundito. Bien, buenos días, un saludo a todos, espero que estén bien. Vamos a dar unos anuncios y también vamos a revisar la actividad que vence mañana, que es una actividad que está ahí en la siguiente unidad. En el curso, entonces déjenme que comparta pantalla con ustedes. Vamos a buscar. Bueno, aquí estamos en el campus. Vámonos al curso. Recuerde que, bueno, la unidad 1 ya se concluyó, la introducción al estudio de la base biológica de la educación con estos cinco temas. Esto ya lo cubrieron. Probablemente les haya quedado algunas dudas. Siempre es importante que uno haga las preguntas que tenga, las dudas que no pudo resolver con la lectura o con la investigación personal para poder salir de esas dudas, ¿no? Entonces, en un momento vemos esas inquietudes, en caso de que tengan alguna duda sobre la unidad número 1. En el caso de la unidad número 2, entonces, en esta se habla de la función cerebral, asociada con el aprendizaje y en el primer tema, en el tema del cerebro en desarrollo, que tiene esta carga horaria y cuyos objetivos son estos, describir el desarrollo temprano del cerebro, identificar las ventanas en el desarrollo del cerebro y analizar las implicaciones del envejecimiento para el aprendizaje desde el nacimiento hasta la senectud. Pues aquí hay una serie de datos importantísimos. La introducción es importante. El tema del neurodesarrollo, cómo el cerebro va creciendo, cómo se va formando desde sus primeros estadios. El cerebro en crecimiento va cambiando mucho. De hecho, eso es algo bastante interesante porque, bueno, gracias a los avances tecnológicos, ¿no? En imágenes de resonancias, por ejemplo, magnéticas o las imágenes que se obtienen a través del escaneo por varios métodos, pues se ha logrado determinar cómo es que se van agregando masas de células o grupos de células a diferentes regiones y cómo estas regiones se van formando con el tiempo. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, una figura en donde ven el cerebro de una persona, de un ser humano, después del nacimiento, entre una semana de haber nacido hasta 10 años de edad. Entonces vea que hay un proceso de cambios, ¿verdad? Que se notan incluso a simple vista. Es un proceso de cambios muy evidente y no solamente evidente para quienes estudian el cerebro, utilizando estas tecnologías, sino que los cambios son evidentes porque al ir creciendo nuestro cuerpo, obviamente también nuestro encéfalo crece, nuestro cráneo crece y todavía, después de los 10 años, obviamente todavía sigue habiendo un crecimiento cerebral, ¿verdad? No es que nos quedamos en esa edad. Luego ver cómo en esta tabla se resume cómo se desarrolla el cerebro por etapas de tiempo de desarrollo. Infancia, de los 3 a los 10 años. Adolescencia temprana, de los 10 a los 13. Y la adolescencia de los 13 a los 20. Claro, con algunas diferencias en los sexos porque hombres y mujeres, aunque pasamos por las mismas etapas de crecimiento, hay algunas diferencias en el desarrollo cerebral entre hombres y mujeres. Entonces vea cómo, por ejemplo, la maduración cerebral, la parte del cerebro que se va desarrollando con mayor rapidez, digámoslo así, desde niños, es la región frontal o el óvulo frontal porque ahí, pues, están, digamos, los centros cerebrales en donde se encuentran los aspectos del desarrollo cognitivo, el aprendizaje, el comportamiento social, la imitación que uno hace de lo que ve, etcétera. En cuanto a las funciones, en cuanto a momentos óptimos del aprendizaje, vea cómo van haciendo, cómo se van dando esos cambios a lo largo del desarrollo cerebral. Entonces, miren que realmente hay que tomar en consideración algo, que es que cuando nuestro cuerpo crece, crece todo. Ahorita nos estamos enfocando en el cerebro, pero cuando nuestro cuerpo crece, crece todo. Y en el caso del cerebro, hay ciertos factores que pueden perjudicar o que pueden entorpecer el buen desarrollo cerebral de la infancia a la adolescencia. Y eso es lo que se ve en el video que ustedes tienen que observar primero para luego poder hacer la actividad que vence el día de mañana, ¿verdad? Que es la actividad esta que está acá, que dice subir archivo de resumen. Si nosotros entramos a ese archivo de resumen o a esa tarea, mejor dicho, lo que observamos es lo siguiente. Se abrió, perdón, el viernes primero de julio y se cierra el día de mañana. Eh, perdón, el día de hoy. Sí, yo estoy un poco disfasado. El día de hoy a las 11 y 59. ¿Cómo lo dice el tema? Es un resumen. Es un resumen. Un resumen basado en este video. Probablemente, no lo sé, pero a mí me pasó que cuando yo le di clic aquí, a mí no me llevó a YouTube. O sea, podría que a alguien le pase eso. Si le pasa, entonces usted no se complique la vida. Simplemente agarre esto, hágale un copy, cópielo, váyase a YouTube, perdón, váyase a YouTube, lo pega aquí y entonces le va a abrir, le va a abrir esto. Esta es la ventana que le va a abrir. Entonces, en las indicaciones de la actividad, lo que se le dice es que observe este video que está subtitulado en español. No está en español, está subtitulado en español. Y le dice que una vez que abre el video debe de hacer clic en subtítulos y seleccionar el idioma español. Entonces, si nos vamos otra vez a la lista de videos que le aparecen, en caso de que no le abre el link, usted lo copia el nombre y lo pega aquí en YouTube. Es un video sumamente interesante. Aquí aparecen estos dos, estos dos que están acá, que la autora o la disertadora es Sarah Jane Blakemore. Blakemore. Pues resulta que si usted abre el primero, este de aquí, en efecto, va a estar en inglés completamente y usted tendría que activar los subtítulos en español. Pero si usted se viene al segundo, que es el mismo, en este de acá, en esta lista, ya está subtitulado. Entonces, si usted le da clic, yo le voy a poner que no haya ruido ahí, lo va a llevar a este video. Yo les recomiendo mucho, hablando así de un comercial, les sugiero mucho, les aconsejo mucho que vean videos de esta plataforma. Esta plataforma se llama TED. TED quiere decir Technology, Entertainment and Design. Es una plataforma en donde se suben conferencias de calidad internacional, conferencias internacionales con no solamente científicos, sino personas de otros ámbitos del conocimiento humano, del área de humanidades, del área de las artes, de las ingenierías, etcétera. Y las charlas que dan en TED comúnmente son cortas y son increíblemente ilustrativas. Son de primer nivel. Así que les aconsejo que puedan visitar en internet la página de TED. Lo hace en el buscador. Busca TEDx y lo busca y lo va a llevar al portal de TEDx que es un portal exageradamente bueno para aprender de todo. La verdad, es increíble. Bueno, entonces, usted le da click a este segundo video. Ojo, recuerde, si es que no le abre el link directamente. Y va a llegar aquí. Entonces, si usted se fija, ya está subtitulado. Pero, por supuesto, si usted aún ve que al abrirlo no hay un subtítulo, sino que está en inglés, a menos que usted abra inglés, pero entonces puede venirse acá y darle subtítulo. Aquí ya está doble C o venirse a configuración y aquí donde dice subtítulos y los enciende y luego le va a aparecer la opción de que si lo quiere en español. Entonces, ahí usted puede hacer eso, ¿verdad? para que lo pueda ver. El documental es bastante corto, vea que solo tiene la charla, no es un documental realmente, es una charla, solo dura 14 minutos, 14.26. Es una charla sumamente ilustrativa porque nos deja muy claro que nosotros, los seres humanos, cuando crecemos, nuestro cerebro puede estar condicionado a los actores que están fuera de nosotros, a nuestro entorno, en el entorno donde crecemos, puede estar condicionado ese desarrollo cerebral a ese entorno, de tal manera que si usted vive en un entorno donde hay muchas influencias negativas o violencia, por ejemplo, o mucha pobreza, etcétera, o igual usted está sometido a mucho estrés, ya sea porque vive en una familia monoparental o porque hay violencia en su casa o porque usted es una persona que no tiene muchos recursos y a veces hasta pasa hambre, entonces, todos esos factores externos a nosotros condicionan el buen desarrollo o el mal desarrollo del cerebro y eso está más que demostrado, permítame un segundito, eso lo voy a conectar, la batería que se me está descargando. está más que demostrado que nuestro cerebro se desarrolla bien o se desarrolla mal dependiendo del ambiente externo en el que nos desarrollamos, entonces, yo le voy a ilustrar algo bien interesante, resulta que hay una investigación, bueno, varias, no una, hay varias investigaciones que están lideradas por un grupo de científicos hondureños incluyendo a una bióloga hondureña llamada Birna López, la persona que está aquí, el nombre que está aquí, Birna López, que es una docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de nuestra Escuela de Biología y otros profesionales, algunos médicos que estudian la, el desarrollo del cerebro en los adolescentes y de hecho, de hecho, ¿por qué les menciono esto? es que fíjense que acá en las instrucciones, aquí voy, estas instrucciones son muy, muy claras, elaborar un resumen máximo de 300 palabras y se dice que en ese resumen incluya la causa de disminución del número de neuronas hacia el final de la adolescencia, porque cuando termina el desarrollo del adolescente, ¿por qué hay una disminución en el número de células cerebrales? ¿por qué? Si eso es bueno o es malo, en el video se explica, entonces, eso es fundamental que usted lo explique en ese pequeño resumen de 300 palabras como máximo que debe de hacer usted en Word, porque como dice acá, tiene que hacerlo en Word, los criterios son, bueno, el encabezado con su nombre, el número de cuenta, el resumen máximo de 300 palabras en donde incluye esa, esa razón del por qué disminuye el número de neuronas al final de la adolescencia y obviamente que cuando usted hace la redacción siempre tiene que haber coherencia, ¿verdad? Las ideas tienen que fluir, debe de haber un orden de ideas, una redacción correcta y no solamente correcta por la coherencia que debe de llevar, sino por la ortografía que uno siempre tiene que cuidarla, ¿no? y más ustedes que son maestros o que van a ser maestros deben de cuidar mucho lo que es la ortografía y la dicción, ¿verdad? El saber ordenar sus ideas para poderlas expresar, eso es algo muy importante. Bueno, las demás indicaciones usted ya las sabe que para poder guardar ese archivo tiene que poner su apellido, un guión bajo, su nombre y luego esta nomenclatura que significa U2, unidad 2, T1, tema 1, tema 1A y ese 8 pues es otra nomenclatura que se coloca ahí porque es la actividad número 8. Entonces, vea usted como ejemplo si usted se llama Virna López, López, guión bajo, Virna, guión U2T1A8.doc o .docx dependiendo de la versión de Word que usted esté utilizando o que usted tenga. Entonces, una vez concluida la actividad, envía la información a la plataforma, presiona el botón Agregar y lo que usted ya sabe se agrega, se extrae de su computadora o de su memoria USB y entonces se sube y luego pues estará sometido a una calificación. Resulta que si usted recuerda esta actividad tiene que ver con ese desarrollo cerebral en la adolescencia. Fíjese que yo le quiero mostrar a usted este artículo. Este artículo usted lo puede encontrar en internet. Está libre. Usted simplemente tiene que escribir este encabezado el cerebro adolescente expuesto a violencia escolar. Vea, este encabezado que está aquí. Usted simplemente lo tiene que buscar, darle clic y se lo va a abrir. Usted cuando lo abra va a encontrar esto. Ahora le quiero mostrar por qué es relevante esto. Bien, si usted busca más abajo, entonces aquí está expuesto el artículo que se desarrolló en conjunto con el Instituto del Cerebro en Brasil. Estos investigadores que les acabo de mostrar, estos investigadores hondureños de la Autónoma, están trabajando junto con especialistas en el estudio del cerebro que tienen un instituto de investigaciones que se llama Instituto de Investigaciones en el Cerebro allá en Brasil. Y además también este grupo ha trabajado o particularmente la 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 doctora Birna López ha trabajado con el MIT que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos que es un instituto de generación de 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 mucha de mucho conocimiento en el área en el área de tecnología por ejemplo y que tiene un reconocimiento internacional. Pues resulta que en este artículo se nos resumen varias cosas importantes. Uno, se nos confirma lo que dice la investigadora Sara Blakemore en cuanto a que el buen desarrollo cerebral depende mucho del ambiente donde usted se críe, donde usted crezca. y se nos dice por ejemplo también que esto es sumamente importante que si un niño en sus primeros seis años de vida crece en un ambiente con violencia no solamente dentro de la escuela pero aquí está hablando específicamente de dentro de la escuela si el niño crece con violencia si el niño está expuesto a a un estrés muy grande debido a bullying por ejemplo antes hace digamos unos 20 años no se hablaba de bullying de forma muy así como en los pasillos o que era algo muy común de hablar era un tabú hablar de bullying de hecho no se entendía muy bien que era el bullying pero acá se nos explica muy bien que cuando un niño está expuesto en la escuela por ejemplo puede ser en otro ámbito pero si está hablando de la escuela si está expuesto por ejemplo a bullying a violencia de parte de sus compañeros de parte de otras personas o de los mismos maestros el desarrollo cerebral de ese niño se va a interrumpir y ese niño va a tener un daño permanente en su cerebro y un daño permanente en sus capacidades cognitivas el niño no va a aprender bien el niño no va a poder memorizar el niño no va a poderse comportar de forma normal normal en sociedad con los demás sino que el niño se va a retraer niño o niña no importa el sexo y se nos explican las razones biológicas de esto ya que estamos hablando de la biología del aprendizaje la razón de por qué un niño que está sometido a violencia no le funcione correctamente el cerebro o no se desarrolle correctamente el cerebro es porque se acumulan en diferentes regiones cerebrales se acumula una cantidad muy alta de una hormona que se llama cortisol el cortisol es la hormona del estrés es normal que se produzca cortisol porque al producirse genera un cierto nivel de estrés que activa una serie de mecanismos de huida o de defensa en nosotros ¿verdad? entonces por ejemplo cuando tenemos miedo a algo se activa la producción de cortisol que lleva mensajes recuerda que las hormonas son mensajeros químicos son unas moléculas que llevan un mensaje químico de una parte del cuerpo a otra para que se lleve a cabo alguna acción para que se produzca algún efecto en el cuerpo entonces esa hormona cortisol llega a diferentes regiones del cerebro y lo que hace es que activa por ejemplo una mayor frecuencia respiratoria hace que la persona empiece a respirar más rápido activa las partes del cerebro que controlan el movimiento del corazón hace que el corazón empiece a bombear más rápido y genera también la producción de mayor cantidad de adrenalina para que sus músculos estén preparados para moverse por ejemplo si usted tiene que huir correr o defenderse entonces el cortisol es necesario sin embargo cuando el estrés es demasiado elevado cuando el factor estresante lo que está ocurriendo en ese momento con el niño o niña es muy muy alto el nivel de estrés digamos por el hecho del bullying lo que va a pasar es que la cantidad de estrés la cantidad de hormonas que se va a producir es exageradamente alta y se va a acumular en esas regiones cerebrales produciendo mal funcionamiento cerebral no va a tener capacidad de memoria no va a poder aprender bien y por ahí puede ser que vengan en algunos casos aquellos problemas de niños que tienen problemas de dislexia de niños que tienen problemas de disfonía que les cuesta pronunciar que les cuesta aprender que no pueden o que no están muy tranquilos en un ambiente con otros con sus semejantes de su misma edad sino que es retraído puede ser que el nivel de estrés de ese niño de esa niña sea demasiado alta entonces nosotros vivimos mucho esto del bullying o de la violencia no necesariamente de parte de otros compañeros recuerde que la violencia escolar tiene que ver también con de los maestros a los niños o de otras personas que están ahí que no tienen un buen trato hacia los niños o incluso el lugar donde está la escuela los alrededores del lugar la violencia que se experimenta en los en el lugar la colonia el barrio donde está la escuela puede ser que haya personas alrededor de la escuela que generen un ambiente de mucha violencia y el niño esté viendo eso todos los días y eso le afecte muchísimo entonces los estudios indican mire que interesante esto los estudios hechos aquí estamos hablando de esto es un trabajo hecho en Honduras con científicos de primer nivel en Honduras existen muchos científicos de primer nivel los estudios indican que el estrés tóxico esa cantidad anormal de cortisol de esa hormona que se acumula en el cerebro puede tener un impacto adverso en la arquitectura del cerebro que es lo que hace un arquitecto diseña como construir una casa o un puente o cualquier estructura cierto entonces cuando se habla de arquitectura cerebral se está hablando de la construcción del cerebro quiere decir que el estrés puede dañar la formación del cerebro la formación la formación física no solamente provocar daños emocionales sino que provocar anormalidades en la forma de construir el cerebro en la forma como durante el desarrollo el cerebro se construye entonces eso es una cuestión tremendamente compleja e importante de tomar en consideración cortisol como medida fisiológica del estrés aquí se explica en esta parte como el cortisol es que provoca esos daños en el cuerpo miren la concentración de cortisol en el cabello comúnmente cuando a un niño le hacen una prueba de cortisol para saber qué tanto se está acumulando en su cerebro le hacen un corte en el cabello el cuero cabelludo entonces le hacen un corte de cabello y ese cabello lo analizan se hace un análisis especial un análisis químico y cuando se hace el análisis químico ahí se revela que en el cuero cabelludo se acumula el exceso de cortisol entonces se puede medir se puede cuantificar y es así como los científicos pueden determinar como los neurocientíficos pueden determinar si ese niño está pasando por unos factores estresantes demasiado complejos que pueden condicionar su desarrollo entonces miren aquí está un apartado interesante en la página 28 para que ustedes si lo quieren leer los animo a que lo puedan bajar y leerlo porque es muy interesante que esto es un hecho que menciona la doctora Sara Sara Blakemore en el video es que el cerebro adolescente es un cerebro en transformación es un cerebro que todavía no se ha terminado de formar y eso es importante porque al concluir digamos esa construcción arquitectónica del cerebro en esas edades en la adolescencia ya después de ahí usted queda marcado de quién va a ser y cómo se va a comportar durante toda su vida y cuáles son las capacidades que tendrá en el tema de aprendizaje por ejemplo en el tema de también comunicación eso queda determinado desde ahí entonces si hubo un desarrollo muy complejo porque usted tuvo muchos problemas en su casa en la escuela en el ambiente donde vivía usted sufrió violencia en el barrio o en la colonia donde usted vivía etcétera o usted está sufriendo los embates de la pobreza y usted tuvo que crecer en condiciones muy deplorables de pobreza muy seguramente habrá efectos físicos en su cerebro ¿verdad? y eso no es un invento eso está ya demostrado en este estudio y en estos estudios que se han estado haciendo fíjense que inclusive ya no es necesario según los investigadores saber qué tan qué tanto cortisol está acumulando una persona o un niño un adolescente porque ahorita los estudios se están haciendo en niños y en adolescentes para saber qué tanto les afecta la violencia en su desarrollo cerebral o en el desarrollo de sus capacidades cognitivas memoria inteligencia aprendizaje en general es que el MIT de Estados Unidos creó una aplicación que se puede descargar en el celular y que han utilizado en este estudio y esa aplicación es tan interesante que solamente necesita el niño ya no le tienen que este una muestra de cabello sino que solo tiene que sacar la lengua el niño le dicen saque su lengua el niño saca la lengua o el adolescente saca la lengua y con una aplicación que está instalada en un celular se le toma una fotografía a la lengua y esa aplicación es capaz de determinar qué concentración de cortisol tiene esa persona solo por una fotografía que se le tomó la lengua esa es una aplicación que desarrolló el MIT el MIT en Estados Unidos junto con este grupo de investigadores que tienen ya algún tiempo de estar trabajando con este tema de la violencia y el desarrollo cerebral en niños y adolescentes entonces vean ustedes qué cosa más interesante bueno no sé si hasta ahorita hay alguna duda alguna pregunta dejo que me la hagan si la tienen o algún comentario porque recuerden que estamos para para salir de ciertas dudas y para orientarnos para poder tener un mejor desarrollo del curso si alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario lo puede hacer perfectamente solo dígame quién es o indíqueme a ver sí David no Lix Andrea Andrea dígame Andrea y en el caso de por ejemplo no tanto violencia sino más bien una niña de nueve años que sufre de ataques de pánico por ansiedad eso es algo que también viene desde que estaba en el vientre de la mamá porque así nos explicaba bastante un documento que tuvimos sobre si el ambiente o la herencia influye bastante en el comportamiento y la conducta de la persona sufre de ataques de ansiedad ataques de pánico pero eso no es porque ha recibido bullying sino porque no se sabe realmente por qué la tiene ella por qué podría ser Sí muy buena pregunta Andrea la verdad no es fácil de contestar pero hay una hay una línea de investigación o hay un área de investigación mejor dicho actualmente en este tema del cerebro que se llama la la epigenética tiene que ver con obviamente como su nombre lo indica con la genética y con los con los efectos que tiene la genética en el desarrollo entonces en la epigenética o los que se dedican a estudiar la epigenética mencionan que nosotros heredamos más de lo que pensamos que nosotros comúnmente habíamos pensado hasta hace algunos años en ciencia se pensaba que usted como hijo solamente heredaba de sus padres características o rasgos físicos y tal vez algunos rasgos de comportamiento por ejemplo que usted saca digamos la altura de su madre que su madre digamos mide unos 70 entonces usted saca unos 70 mide unos 70 eso es un rasgo heredado sí que usted sacó el temperamento de su papá ya que su papá es un hombre muy digamos muy serio muy conspicuo muy correcto no le gustan las bromas y esas cosas y que usted también heredó eso eso es heredable sí pero hay algo que nos dice la epigenética que también debe de interesarnos y es que se heredan inclusive hasta los miedos esto no se creía hasta hace algunos años atrás pero esta línea este esta nueva área de investigación en ciencia llamada epigenética de ha demostrado que es así entonces el caso que usted menciona puede ser un claro caso de alguien que por diferentes razones durante la la gestación de su madre durante que usted estaba desarrollándose en el vientre de su madre o la persona que se estaba desarrollando en el vientre de su madre por diferentes circunstancias que vivió la madre porque digamos la madre pasaba muy nerviosa este porque la madre pasaba muy estresada la ansiedad y el estrés van de la mano sí la ansiedad es como la precuela de del estrés usted empieza a sentir ansiedad y ese es el inicio de si continúa el estímulo que le está provocando esa ansiedad si continúa y se incrementa ese estímulo usted va a llegar entonces al nivel de estrés usted va a pasar de una ansiedad va a pasar a un estrés que puede ser muy severo o puede ser temporal puede que pues bastante tiempo entonces probablemente lo que ocurrió en ese caso que usted me menciona Andrea es que la niña también heredó de su madre esa condición de ansiedad que sufrió la madre durante esa etapa del desarrollo del no nato y eso es cierto fíjense que eso es cierto y eso se ha demostrado hay personas que se han preguntado pero por qué yo soy tan nerviosa o nervioso por qué yo soy este tan 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 obsesivo o tan obsesiva a veces uno no entiende el por qué uno tiene ciertas actitudes o ciertas tendencias a comportarse de una u otra manera en diferentes circunstancias en realidad es y mucho tiene que ver la genética sí y es que miren la genética sirve la genética funciona de la siguiente manera nuestros padres nos heredan sus adaptaciones al medio donde viven le voy a poner un ejemplo ustedes han visto los osos polares ¿verdad? en la televisión sí ¿verdad? sí sí ok ok un oso polar ¿cómo es un oso polar? es un animal tremendamente grande fuerte yo aquí me voy a voy a poner una imagen de un oso polar porque quiero ilustrarlo bien para eso estamos aquí para ilustrar estas cosas ok vemos un oso polar un animal un animal muy grande fuerte poderoso ay perdón no 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 me voy a ir para atrás permítanme me voy a cancelar aquí me voy a ir para atrás a ver entonces mire ese animal ok ese animal tuvo padres y los padres le heredaron tanto las características físicas como las características fisiológicas y características conductuales que hacen que sea una especie diferente a todas las demás entonces las adaptaciones se heredan ¿qué quiero decir con adaptación? ok ¿dónde vive este animal? vive en el ártico o en el polo norte como comúnmente lo llamamos también el polo norte es un lugar frío tremendamente frío en donde la cantidad de luz y de calor que hay al día es poca entonces los padres antes de que este oso naciera los padres ya vivían en ese ambiente muy frío entonces para poder sobrevivir en ese ambiente los osos polares se tienen que adaptar físicamente construyéndose un cuerpo que les haga aguantar el frío ¿cómo lo hacen? bueno el cuerpo el pelo por ejemplo que tienen los osos polares es transparente no es blanco y de hecho la piel del oso polar es como casi de color negro ustedes lo miran blanco y dirían no pero es imposible ¿cómo ese animal va a tener piel negra? pues casi que de color negro es la piel pero no se ve así ¿verdad? y el pelo no es blanco el pelo es de color transparente y esas son adaptaciones físicas para captar y retener con mayor tiempo el calor el poco calor que hay en ese lugar ¿por qué? el color negro ¿verdad? que retiene el calor sí ¿verdad? y el el pelo transparente hace que sea muy fácil que la luz llegue hasta la superficie de la piel y se refleja ahí en la piel y sea absorbida el calor que viene en esa radiación que viene del sol entonces esas son adaptaciones físicas otra adaptación física es que el animal tiene una capa de grasa bien gruesa recuerden que la grasa no solamente es un es un almacén en el cuerpo no solamente es un almacén de 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 sustancias nutritivas que nos que el cuerpo va a utilizar para metabolizarlo para utilizarlo como energía como fuente de energía sino que también la grasa sirve como un aislante al calor o un aislante una capa que sirve para que se evite la pérdida de calor retiene el calor la grasa dicho de otra manera esas son adaptaciones físicas quienes se las heredaron sus papás en los genes heredaron esas adaptaciones a este a este oso que adaptaciones yo está ahí hablé de adaptaciones físicas ahora hablemos de adaptaciones fisiológicas cómo funciona el cuerpo eso quiere decir fisiológico cómo funcionan los órganos o cómo funcionan los sistemas de órganos que hay en el cuerpo de su organismo vivo entonces adaptaciones fisiológicas es que la forma como circula la sangre en el cuerpo del animal está como programada de tal manera que aproveche muy bien el calor que se ha absorbido para poder distribuirlo a todo a todo el cuerpo y evitar que el animal se congele por dentro también las adaptaciones fisiológicas que este animal heredó de sus papás también tienen que ver con la grasa con el nivel o la cantidad de grasa que puede acumular en todo su cuerpo y luego vienen las adaptaciones conductuales la conducta cómo se comporta también es heredado cada especie hereda un comportamiento diferente usted y yo que somos seres humanos no nos comportamos igual que un gato no nos comportamos igual que una paloma ¿por qué no nos comportamos igual? porque somos especies distintas y porque cada especie hereda una conducta distinta ¿cómo la hereda? a través de los genes ¿de dónde? de sus padres entonces ahora voy con las adaptaciones conductuales entonces miren que interesante es esto este animal a pesar de que tiene una piel gruesa de color oscuro que retiene el calor a pesar de que tiene una capa de grasa muy gruesa que le permite evitar la pérdida de calor de su cuerpo de su interior a pesar de eso hay días en los que hay demasiado frío y si el animal anda caminando mucho las corrientes de aire frío que le dan al cuerpo le están robando calor entonces ¿qué hace el animal? si el animal detecta que ese día es muy frío y que no puede andar caminando tanto porque se va a enfriar mucho lo que hace el animal es que se detiene empieza a excavar un agujero en el suelo en el hielo empieza a excavar un agujero lo más profundo que puede y se mete en ese agujero y se queda enrolladito y se duerme o no dormirse pero se queda ahí quietecito sin moverse ¿qué fue lo que hizo ese animal? respondió a un estímulo externo del ambiente y la respuesta fue protegerse eso es conducta esa es la forma como actúa el animal como responde conductualmente ante un estímulo externo entonces yo les acabo de decir tres tipos de adaptaciones que se heredan de los padres a los hijos adaptaciones físicas adaptaciones fisiológicas y adaptaciones conductuales entonces ¿por qué di este ejemplo Andrea? porque en realidad nosotros heredamos inclusive los gestos los miedos este y todas aquellas situaciones que hayan marcado la vida de nuestros papás durante nosotros estábamos ahí en el vientre de nuestra madre nuestra madre desarrollándonos todo lo que nuestra madre y también nuestro padre vivieron en su vida los miedos las frustraciones y una serie de cosas más que uno pensaría no es posible que uno herede eso ¿cómo? ¿cómo hereda uno eso? si los hereda entonces el estrés que pudo pasar la madre de esa joven por supuesto que en alguna medida se heredó a su hija y tal vez su hija el nivel de ansiedad que tiene es muy grande en ciertas situaciones estresantes y ya sea parte de su conducta que se puede tratar sí no necesariamente con medicamentos químicos hay otras formas de tratar este tipo de situaciones de conducta ¿no? hay otras formas no necesariamente solo químicos lo que pasa es que los médicos muchas veces este solo le recetan a la gente químicos y eso no necesariamente es así ¿verdad? este hay otras formas de tratar trastornos como la ansiedad por ejemplo teniendo hobbies dedicando ciertas horas al día a hacer ejercicio el ejercicio reduce muchísimo el estrés y el nivel de cortisol en el cerebro es simplemente escuchar música con cualquier hobby dibujar escuchar música salir a caminar este leer u otras cosas que digamos lo saquen a usted de su rutina diaria de lo que hace normalmente todos los días porque es obligación que lo tiene que hacer cosas que hagan que usted se divague se distraiga etcétera eso ya en sí es una ayuda muy grande para reducir los niveles de estrés y ansiedad otras cosas pueden ser por ejemplo el yoga la meditación por ejemplo ¿no? hay muchos documentos muy buenos libros por ejemplo de autoayuda la gente cree fíjense que esto es una cuestión muy errada de la gente la gente cree que los libros de autoayuda solo son para personas que están enloqueciendo o personas que han pasado depresión bueno pues sí que la depresión le puede dar a cualquier persona antes se creía que la depresión era una tontería ¿no? vos estás deprimido pero no deberías de estar deprimido porque lo tenés todo tenés quien te quiera tenés todo en tu casa todo te lo dan etcétera tenés trabajo tenés esto tenés lo otro pero es que la depresión es una serie de reacciones químicas que se dan en el cerebro no porque usted no las controla usted se activan esas reacciones químicas se activan en el cerebro porque algo las detonó algo en el ambiente detonó esas reacciones no es que usted quiera estar deprimido entonces hay mucha ignorancia con relación a a la conducta ¿no? a la forma como nos como nos comportamos yo les voy a dar otro ejemplo antes de concluir con esto otro ejemplo es hay niños y esto es lo voy a decir con mucha responsabilidad hay niños que por ejemplo crecen en un ambiente en donde lo que ellos ven es un comportamiento sexual anormal por ejemplo niño y no digo que con todos pase pero con algunos sí pasa este un niño en una temprana edad uno, dos, tres años hasta los seis años que viva o crezca digamos estoy poniéndole un ejemplo muy, muy, muy extremo que viva cerca de de un lugar donde hay este actividad de prostitución por ejemplo este ese niño al crecer en ese ambiente y continuar creciendo en ese ambiente hasta su adolescencia ese niño puede que modifique mucho su comportamiento normal o por lo menos lo que se espera del comportamiento de un varón puede que lo modifique mucho ya sea hacia un extremo o hacia otro o sea ya sea hacia el extremo de comportarse más como mujer que como un niño varón o el otro extremo comportarse de una manera grosera con las mujeres no estoy diciendo que en todos los casos ocurra pero sí puede ocurrir y sí ha ocurrido el ambiente influye mucho el desarrollo cerebral y por lo tanto la conducta de las personas no por nada en los en las universidades cuando muere un asesino serial por ejemplo no por nada los neurocientíficos piden el cerebro de esa persona para poder estudiarlo y se ha encontrado que en realidad hay personas que son por ejemplo sociópatas que no pueden convivir con nadie y que son muy crueles y que se han convertido en asesinos seriales por ejemplo este que no perciben las no perciben el ambiente como los demás ¿por qué? porque su cerebro se desarrolló de forma distinta debido a los estímulos ambientales así de complejo es esto no sé si dejé más dudas o pude contestar o medianamente la hice pensar en otras cosas más bien Andrea pero la verdad es que para eso es para eso es esto entre más conoce uno cómo somos cómo nos formamos cómo nos construimos o cómo nos vamos construyendo a lo largo de nuestra vida entre más entendemos esos procesos pues tenemos mejores claves para por ejemplo resolver problemas o para entender mejor qué nos pasa por qué nos pasa y cómo encontrar soluciones o simplemente por saber ah interesante así soy yo así somos los seres humanos así nos formamos así llegamos a adquirir conductas así llegamos a desarrollar nuestras capacidades intelectuales eso es una cuestión bien interesante verdad es complejo bien alguna otra pregunta duda por nada hay que seguir leyendo yo les yo le yo le sugiero a Andrea y a todos lean lean o investiguen sobre lo que es la epigenética y qué es lo que estudia la epigenética le va a llamar mucho la atención ya van a ver me va a llamar mucho la atención eso a ver alguien más compañeros dígame tengo una duda con respecto a la actividad número 9 ya que es una investigación documental ya vamos a ver ahorita vamos a ver aquí tenemos el calendario lo de la actividad esta del resumen sobre el video aquí está sabemos que vence hoy luego viene la 9 dice propuesta de investigación verdad vamos a ver vamos a ir a la actividad ver déjenme ver que aquí tengo aquí vamos a vamos a ir a la actividad sí déjenme ver ups estoy tratando de ver si esto no se me traba porque hoy en la mañana estuve trabajando con esto y se me trabó completamente y no me funcionaba nada 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 a ver ajá esta actividad número 9 ah sí sí es que todavía no está disponible la descripción ajá cuál es la duda que tiene a ver dígame ya que no hay una explicación dice usted sí ajá no se preocupe que esto se va a activar se va a activar pronto lo que esto quiere decir esto se vence el siguiente martes es que se le va a pedir a usted que proponga una actividad de investigación en relación con el desarrollo cognitivo el desarrollo cerebral el desarrollo de las capacidades de aprendizaje etcétera en base a los datos que le da el módulo o el tema que está desarrollando ahí lo que voy a hacer es que voy a ver si esto por la tarde ya está activado para que usted pueda ver la explicación y yo mismo le voy a grabar un video no les voy a convocar así a una videollamada sino que lo que voy a hacer yo es que simplemente voy a abrir este Teams este grupo voy a hacer una una grabación y la grabación se las voy a enviar al grupo al chat incluso esta misma esta misma que estamos grabando ahorita que estamos teniendo ahorita igual yo siempre se la voy a subir al chat se la subo al chat porque al aula no se las puedo subir porque no se puede porque la clase virtualizada tiene algunas limitaciones pero se la subo al chat Eric ¿tiene alguna duda? pregunta? comentario? sí es con la la actividad para hoy dice que es en pareja es obligatoriamente en pareja sí 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 o sea ese es un anuncio importante que quiero hacer mire tomé la decisión de que a partir de de estas actividades anteriores que hubo dudas yo no le voy a cambiar ninguna instrucción a las actividades a ninguna o sea todas las actividades que haya en todas las unidades en todos los temas van a ser las instrucciones que están ahí tal cual entonces todas aquellas actividades que digan que son en pareja tienen que ser en pareja sí tiene que ser así porque si se hicieran individuales este sería muy tardado y muy compleja la revisión entonces se tiene que limitar a una pareja porque de esa manera pues se hace un poco más fácil la revisión del documento pero sí de ahora en adelante esto es un anuncio ninguna actividad se cambia en sus instrucciones las instrucciones son tal cual aparecen ahí y si dice que es en pareja tiene que ser así forzosamente Lik disculpe quería aclarar algo bueno preguntar algo ahorita que están todos fíjense que nosotros con Darlene se llama la compañera nunca pudimos encontrar un grupo y cuando encontrábamos ya estaban cuatro integrantes entonces nunca nunca pudimos encontrar un grupo entonces ¿qué hicieron? no entonces como nos siguen buscando esperamos a que fuera una actividad de grupo y preguntar realmente si todavía había grupos disponibles porque desde que preguntamos no había entonces como todavía no hay actividad de grupo tenemos tiempo para saber si en verdad hay algún grupo que ocupe dos integrantes o uno para dividirnos entre las dos si es que eso ya es pues si es que eso en realidad deberíamos de hablarlo digamos acá para saber quiénes ya tienen sus parejas pues o sea cuántos ya tienen su pareja formada y ya están trabajando en un grupo con otra persona para poder entonces asignar o no así es que yo no quiero asignar grupos yo esto lo dejo a la discreción de ustedes porque es una manera también de que ustedes trabajen vayan a acostumbrarse a trabajar con otras personas y no necesariamente que un docente se los asigne sino que ustedes vayan comunicándose entre ustedes y poderse poderse formar esos grupos pero por favor traten de seguir esas indicaciones para que pues al final no haya malos entendidos Giselle no sé si Eric tiene otra pregunta o es que dejó la mano levantada Giselle tiene también un comentario si Giselle si yo tengo comentarios Giselle Fíjese que yo tengo un problema anteriormente antes de ustedes se había armado unos grupos verdad para trabajo pero con las compañeras que se armó el grupo es como que realmente no se puede trabajar uno les pregunta a alguno cuando ha sido grupal la vez pasada que fue grupal que era en parejas me tocó trabajar a mí ellas me dijeron no yo trabajé con alguien más entonces digo yo entonces si es así entonces uno puede mejor buscar con quien trabajar que sea responsable porque eso es un problema muy grande que yo tengo de que trabajar en grupo yo estudio pedagogía y eso de trabajar en grupo es un gran problema porque hay muchos que no son responsables y a uno lo atrasan mami entonces yo soy una que ahorita hay una tarea que yo me parece que veo que viene que es en pareja yo ya había pensado que yo le iba a ser sola porque a mí me gusta ser bien responsable por eso no me gusta trabajar en grupo porque mucha irresponsabilidad de algunos compañeros sí es entendible Giselle se molesta porque hay personas que o son atenidas así dicho de una manera muy clara hay personas que son atenidas porque se trabaja en grupo y dejan que el otro haga todo y no dicen nada y al final se molestan cuando se les quitan los puntos o cuando el mismo docente a veces le da los puntos a los mismos puntos a todo el grupo y algunos no trabajaron entonces hay quienes se molestan con toda la razón fíjense que eso es bien complejo realmente yo les voy a ser sincero las dos razones por las que se les pide trabajar en grupo son número uno porque es una manera de que ustedes desarrollen la comunicación interpersonal porque es necesario a estos niveles ya estamos en la universidad ya estamos próximos a ser profesionales entonces ya en estos niveles uno tiene o debería no todos tiene razón Giselle no todos pero deberíamos de tener la capacidad de resolver problemas en grupo o de resolver conflictos en grupo o de poder comunicarnos en grupo y llegar a acuerdos eso es una de las razones ¿verdad? no solamente en este curso en cualquier curso una de las razones y la siguiente razón es porque es mucho más fácil para algunas actividades revisarlas cuando el número de integrantes es más de una persona es mucho más fácil revisarlo esas son básicamente y muy sinceramente las dos razones por las que se les pide trabajar en grupo ahora vamos a ser bien prácticos eso es lo ideal trabajar en grupo en esas actividades porque así lo indica la actividad es lo ideal usted trate de hacerlo si usted ya tiene a alguien identificado y hablaron con la que trabaja bien o con quien trabaja bien entonces asóciense y hagan el trabajo ahora puede que alguien se quede sin grupo y que por diferentes razones no suba en grupo el trabajo miren yo yo en lo personal por esta ocasión yo no le voy a bajar puntos pero realmente uno tiene que acostumbrarse a seguir las instrucciones porque usted va a llegar a un trabajo y lo estamos hablando muy tranquilamente verdad no estamos ni peleando ni nada por el estilo pero cuando uno llega a un trabajo a uno los jefes le dicen necesito tal o cual cosa para tal día y tiene que hacerse así usted no le viene a decir al jefe no mires que fíjese que esto no lo puedo hacer así por esta razón porque a mí aquí porque a mí allá los jefes no le aguantan eso a uno se los digo con toda sinceridad porque es que en la vida laboral pasa y uno pega de bruces a veces entonces yo hasta les voy a plantear algo que lo piensen en su mente esto del por qué se nos hace tan difícil trabajar en grupo hasta debería de ser tema de una tesis o de muchas tesis no sé si en pedagogía o además en psicología o además en otras áreas de las humanidades en la sociología pero esto debería de ser un tema de tesis se le debería de ocurrir a alguien hacer una tesis sobre el por qué investigándolo de una manera seria utilizando un método el por qué se hace tan difícil trabajar en grupo quizás las razones ahorita que ustedes piensen son muy obvias como las que acabamos de mencionar pero quizás hay otras cosas más que de repente hasta ahondar más profundamente en el tema puedan salir a flote podría ser solo se los dejo como inquietud bueno entonces deben de estar pendientes de la explicación de esa actividad nueva se las vamos a proporcionar lo más pronto posible y por favor cualquier anuncio igual yo los felicito porque han estado muy atentos a los anuncios del chat magnífico los felicito y les agradezco también que estén pendientes ahí hay mucho trabajo que hacer seguramente ustedes igual con sus otras clases tienen mucho trabajo pero tratemos de ir en tiempo y forma para que salgamos bien entonces atentos a los anuncios cualquier otra duda me la pueden hacer a través del chat y así yo le contesto a uno pero los demás pueden igual ver la respuesta cualquier cosa estoy a la orden solo me escriben traten de ver los videos por nada traten de ver los videos el video busquen otro si quieren para ahondar más en el tema busquen el documento que les sugerí no es un documento que se ve evaluar solo es extra como para que ustedes sepan que en Honduras no solamente hay científicos capacitados sino también hay trabajo con otros grupos internacionales que están estudiando el desarrollo cerebral y que aquí en la misma universidad tenemos un grupo de compañeros de docentes investigadores que están trabajando en esto y esa publicación es muy buena sería excelente que ustedes como maestros la leyeran porque como dice el tema es violencia escolar les atañe mucho así que por favor busquenlo leanlo en su tiempo libre pónganle mente y y bueno que sea una herramienta más para su formación ¿verdad? entonces que tengan buen día buen provecho y pendientes con cualquier comunicación yo ahorita mismo transformo esto en un video de YouTube y se los mando el link al grupo ahí al chat gracias Link buen día que tengan buen día muchas gracias gracias Link por nada buenos días buenas tardes gracias